Y muy buenas a todos, aquí Karl Lengs, desde VeryHard Social Gaming. Pues aquí estamos de nuevo. Vamos a continuar con Vertical Kingdom. Y nada, como en este juego realmente los juegos de estrategia voy a empezar a no grabarme porque se ve mejor la pantalla. Y nada, vamos a darle. Continuar con el juego guardado. La expedición, reino vertical. Supongo que estamos en este, ¿no? Lo que sí, ¿no? Sí, sí, sí. Estábamos aquí que ya teníamos algunos logros y tal. Vale, pues vamos a repetir lo que hicimos el otro día, ¿no? Que esto era metiéndonos aquí. Vamos a hacer otra vez la región esta. Y vamos a intentar hacernos las del tirón, a ver si somos capaces. Aunque lo malo es que la otra vez lo intentamos hacer del tirón. Y si no te la haces del tirón, al ser un run like, pues pierdes todo lo que tienes. Tendríamos que haber vuelto voluntariamente. Claro, aquí nosotros no podemos poner. ¿Cómo era? Movida esta es esta, lo que tienes que terminar esta región. Vale, o sea. Realmente es importante terminar por lo menos la primera pantalla, ¿no? Lo mismo, porque son los puntos que íbamos ganando. Pues nada, hay que darle. A ver, tenemos dos caminos al principio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. O sea, yo creo que estos siempre van a ser más o menos los mismos, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ah, no, pues tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Bueno, pues hombre, al principio, como yo lo que quiero es pasármelo, vamos a tirar por el cortito, ¿no? Venga, empezamos con hirlas flotantes, yo creo que es una buena idea. Colación de 20. Brújula, monta la orientación de los comerciantes. A ver que en el arte se descartan todas las cartas de Tumán y recibe la misma cantidad de cartas. Bueno, pues al principio yo creo que esta me viene mejor, la de descartar. Va. Bueno, ya que tenemos, esto hemos hecho que se descartan todas las cartas a la mano, ¿vale? Al principio yo creo que aquí esta la vamos a hacer fácil. Porque tenemos mucho espacio para construir, entonces vamos a empezar a poner casitas por aquí en sitios... Para llegar rápido a las primeras casitas. ¿Dónde las cartas de tu mano? Vamos a aumentar los valores de producción en dos. Pues vale. Ah, pero no... Ah, vale, porque no serían ciudadanos. Tienen que ser materiales. Vale, ya nos hagan la nueva. Vamos a pasar aquí. Y la compramos. Y dale. Ah, bueno, hasta que no gaste esta nada. Pues esta... Pues esta... Es que no quiero descartar una carta sola. Nada más a descartar... Porque perdamos una de lealtas. Ya la recuperaremos. Ahora yo voy a hacer las casitas... Las vamos a hacer aquí, yo creo. Vale, ¿qué nos dais? Ladrillos tengo. Lealtad de momento nada. Madera tengo poca. Pues madera principalmente, ¿no? Vale, ya tenemos puntos, ¿no? Yo lo que quería, sobre todo... Dame este, ¿no? Y dame el bosque para conseguir madera también. Es recordar que tenemos que desbloquear la casa del ejército. Vale, esto requiere 50. No tengo. Dale. Vale, nos sale ese. Ok, necesitamos, de todas maneras, todavía un poquito de dinero, ¿eh? Vamos a darlas, por ejemplo. Ahí. Ahí. Vale, dame. Bien, bien. De las buenas, de las buenas. Ahora... Comida... Bueno. No sería ninguna tontería. Piedra. Hombre, pues en principio... Yo creo que comida, ¿no? Bueno, agua también necesitamos. Vamos a coger agua, porque las granjas no van a salir dentro de nada ya. Actos de arena se duplican. Mercado genera moneda. Fertilizante. Vamos a coger este. Y el otro es este. Vale. Ya tenemos la granja. Lo que sobre todo necesitamos es dinero. Dame, dame dinerito. Dame dinerito. Vale. También tenemos el puentecito. Lo que podemos comprar. Necesitamos urgentemente la comida. Coste 10. Esto también... Ah, pues voy a comprar varias cosas. Lo que pasa es que tengo que hacerlas de una en una, ¿no? Vale. No es que todavía nada. Y esto yo creo que no lo voy a necesitar. Así que me lo ahorro. Vale. Ahora, pues que necesito agricultura, sobre todo. Dame dos agriculturas y una residencial. Para granjitas. Venga, vamos a empezar. Vale. Más granjitas. Más movidas de estas. Eh, bueno, si aquí al lado de esto... No. La casa de ladrillos. ¿Cuánto cuesta? 10. De madera andamos bien. Vamos a hacer la casa primera. Ahora. Carretitas. Dame carretitas. A ver, de comidas tenemos en más 20. Yo creo que por lo menos una más de comida nos viene bien. Luego. De agua estamos en menos dos. O sea, que agua seguimos necesitando. Y esta casita... Yo qué sé. Vamos a poner... Aquí ya no nos cabe, ¿no? Bueno, bueno, bueno. ¿Qué quiero? Pues quiero. A ver, agricultura todavía por lo del agua. Pero sobre todo residencial. ¿Qué tenemos por aquí todavía para comprar? Tenemos esto. 50 y todavía no tengo pasta. Vale. Ya no la hemos hecho, ¿qué? Es que ya no sé cuánto era la... No se miraba esa movida. La misión recibieron 50% de los recursos. No sé. Creo que... No sé dónde se veía. No sé qué dónde se veía la misión. En... Ah, bueno, ya lo hemos logrado. Pero vamos a intentar mejorar un poco, ¿no? Antes de irnos. Para tener cositas para llevarnos. Incluso ahí. A ver, lealtad. Todavía tengo mucha agua. Tacatá. Metal nada. Y dinero. Pues, hombre, yo creo que... Piedra, tal vez, ¿no? Vale. ¿Y qué más de por aquí? Dame, por ejemplo, esto. Ahí está. Y ahora conseguimos la cantera. Vale. Cantera, ¿cuánto cuesta? 50 también. Necesitamos el bosque. Vamos a hacer primero el bosque. Vale. Y luego ya vamos a por la... A por la cantera. Al hacer clic en esta carta, recibes cartas en tu mano hasta el límite de cartas sin pasar turno. Vale. Puedo cambiar estas dos. No, no. Dame esto. Y ahora me voy a descartar... Lo que pasa es que no quiero... No quiero descartar esto. No hay más. Vamos a hablar, por ejemplo. Esta sí. Esto sí. Esto no... Ahí. Edificio de piedra. Eso ahí. Lo mandamos. Vale. No tenemos mucha pasta todavía. ¿Dónde habíamos puesto aquí la casita? Vale. ¿Qué me ofreces ahora? Un poquito de todo... Pero sobre todo yo creo que quiero dinero, ¿eh? Sí. Para poder comprar cosas. Dame esto y dame esto. Vale. Venga, dale. Eso ahí. Eso ahí. Ahora ya tenemos bastante dinero. Tenemos bastantes ciudadanos. Tenemos comida. Hay que empezar ya a construir movidas, ¿eh? Eso ahí. Y dale. Más agua. Pues yo que sé, por ejemplo. No puedo, ¿no? Hacer que leí de esta carta ahora antes de turno. Al construir los edificios no tendrá restricciones de ubicación sobre otras estructuras. No, pero quiero probar esto, pero realmente no sé muy bien cómo funciona todavía, ¿eh? Cada vez que lo he usado... Por ejemplo, dice, no hay restricciones. Sí, hay restricciones. Mentira lo que decís. Vale, ya nos empiezan a pedir movidas. Vamos a tener que ir terminando ya, ¿eh? Vale, a ver. Quiero esto. Tenía también el de arena. No lo tengo, ¿no? Parece ser. No quiero comprar más. Bueno, voy a comprarlo, aunque no lo... Voy a comprar este mejor. Este es el que yo quiera. Vale, y el resto me da un poco de igual ahora mismo. Entonces, yo quiero tener más materiales de todo en general. Entonces, ahora mismo, ¿lo que necesito son ciudadanos? No. Necesito. Construcción, para que me dé bosques y arena. Bueno, arena, recogedores de esos de arena, algún se llaman. Necesito minería, por lo mismo. Y agricultura y eso, también un poco. Vale, empezamos con este. Ese por ahí. Bosquecito, por ahí. Vale, y tenemos aquí otro de estos. Podemos poner, por ejemplo, un bosque. Así tendríamos ya bastante madera. Venga, dame más. Necesitamos otro de estos. Vamos a poner... A ver, todavía no podamos destruir edificios. Todas estas cartas se descartan y recibo una de las altas igual. Vale, eso me da pela ahora mismo. Uno de estos. Ahí. Ya tenemos... Ya estamos sumando en todo. Vamos a poner uno de piedra más, pero no. Y uno de granja más, pero tampoco. Venga, vamos a hacer esto. Aunque realmente me daba un poco igual. Descarto todo. Sí, descarto todo. Dame más. Es que no quiero poner más, quiero... Porque yo esto no lo puedo poner aquí, ¿no? Tengo los de piedra, que sí, ¿eh? Vale, que sí. Porque de repente me sale ahora ese mensaje. Es decir, eso ya lo sabemos de sobra. Vale, siempre son las blancas, ¿no? Bueno, pues... Venga, voy a poner uno de comida más. Y otro de comida más. Y... 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 Y una de piedra no puedo más, porque no me cabe en ningún sitio. Así que... Venga, descarto. Pero bueno, pero... Pero, 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 pero. No me he dado cuenta que tenemos esto. Esta carta recibe hasta siete cartas de la mano sin... De tu mano sin pasar turno. No, eso es para luego. No, de estos no te digo yo que no, ¿eh? Lo que pasa es que no sé si voy a tener espacio, ¿no? Tengo espacio para luego, por favor. Aparte que no tengo tampoco ladrillos. Pues... Descarto esta y esta. Bien, perfecto. Ahora, ya. Siguiente sería... Agricultura para que nos dé agua. Y... Y residencial, residencial. Realmente, bueno, bueno. Entonces, este no lo quiero. Este, yo que sé, lo podemos poner para aquí en cualquier lado. Este lo podemos poner, por ejemplo, ahí. ¿Qué me ofreces? Piedra, tengo bastante metal. No tengo madera, tengo. Pero no mucha agua, tengo. Tampoco demasiado. Y dinero, el dinero me la pela ahora mismo. Pues dame... Dame metal. Ya tengo todo esto, así que ya no puedo subir más el nivel. Bueno, pues nos vamos a ir con esto, yo creo ya, ¿eh? No podemos gastar las últimas cartitas que nos quedan, ¿no? Por si acaso. No voy a poder poner prácticamente nada, ¿no? No podemos poner un... Un algo. Por ahí. Por ahí. Tengo agua. ¿Por qué no puedo? Ah, porque no tengo ladrillos. Vale, pues entonces ya está. Ahora ya sí. Si abandonas la misión ahora, recibirás el 50% de los recursos imperiales ganados. No, pero es de... No sé, ¿cómo que ya iban a ganar? 98, 95, 27, 3... ¿Por qué el 50%? Si ya me he hecho la misión, ¿no? O sea, la misión era... ¿Dónde lo habíamos visto antes? Alcanzar la ciudad, la población. Claro, o sea, no entiendo. Vamos a continuar. Siguiente. Otra ciudad seguida. ¿De desierto? Venga, desierto. Con acantilados, que mola. Por la 1440. Tenemos... Este que todavía no sé muy bien... ¿Para qué sirve? Todas las cartas de tomar de hacer una cantidad... Este ya lo teníamos el otro día y es bueno. ¿Aumenta la orientación de los comerciantes? Pues este, porque así podemos descartar dos cosas. Vale. Pues venga. No podemos comprar del tirón, ¿no? Ah, sí, podemos comprar del tirón. Pero no tengo dinero. No. Bueno, para empezar, obviamente, residencial, agricultura y minería, ¿no? Un poco de todo. No podemos porque no tenemos... No podemos porque no tenemos... Vale, pues lo primero, entonces, es... Hostia, pero es que... Ah, amiga. Amiga, no me ha salido. Claro, no tengo ladrillos. Necesito ladrillos. Pues... Dame comida. Claro, la he cagado porque realmente lo que tenía que haber puesto era directamente lo de los ladrillos. Todas las cartas de tomar aumentan en dos trabajadores. Descártamelo todo, tío. Tengo que pasar turnos porque la he cagado. No, casitas. Casitas sí acepto. Tampoco puedo porque tiene... Pero ¿por qué estas casitas tienen ladrillos? Todas las casas llevan ladrillos. Claro, claro, claro. Pues la hemos cagado, tío, porque no tenemos... Pues nada. Descarto. No me había dado cuenta, tío. Es la vida. No podemos hacer nada, tío. A ver, necesito construcción. Construcción. Y residencial. Estamos un poco atrapados porque tenemos pocos trabajadores. Tío, menos mal que esto solo necesita tres. ¿Qué es lo que me falta ahora? Ah, que me faltan ladrillos para poder hacer ladrillos. Pues espérate, porque necesito entonces comprar. Ah, necesito vender... Pues uno de madera, por ejemplo, por uno de ladrillos. Bien. Perdón. A ver, yo vendo uno de madera y me das uno de ladrillos. ¿Por qué no tengo...? Ah, porque tiene que pasar turno. Lo hemos hecho fatal, eh. Vamos a tener que volver a empezar, eh. Vamos a volver a empezar. Ah, que vuelvo aquí. O sea, que sí que puedo cargar y salir y toda la movida. Vale, pues vamos a volver entonces. ¿Cómo se vuelve? Volver al imperio. Ahora me quedo la pasta, ¿no? Es que lo de los ladrillos me ha hecho ahí un cuello de botella... Tengo que cuidar más los ladrillos, porque son imprescindibles. No tanto la piedra o la madera. Vale, yo con esta pasta ahora sí podré comprar cosas, ¿no? Es que solo tengo 1.793, porque es el 50% de lo que tuviera, ¿no? No me sirve de nada. Venga, volvemos a empezar otra vez. Ya está. ¿Hemos cagado? Aquí tampoco puedo comprar, supongo que nada, ¿no? Aquí, aquí sí, ¿no? Bueno, pues son 5.000... 1.750, mira. Eso con... Oh, este, 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 este. Requiere otras mejoras. Ah, vale, porque... Porque esa es la flecha, ¿vale? O sea, que primero necesito este, ¿no? Necesito este. Trabajar mejor, porque esta mejora otorgará acceso a nuevas mejoras. Ah, vale, pues simplemente es un requisito. Venga. Y de hecho es que voy a ir por el mismo sitio, ¿eh? Ciertos acantilados serenos. Es el mismo. ¿Puedes quedarte con una carta? Mira, este está súper guapo, ¿eh? Tenerlo desde el principio yo creo que es importante. Entonces, empezamos. Eh... Voy a empezar poniendo casitas de mierda estas. Bien, ya ganamos esa, que es la que realmente necesitamos. Bien, ya ganamos esa, que es la que realmente necesitamos. Bien, la carta del y dale. Vale, metal, dinero, lealtad, agua o piedra. Hombre, pues al principio yo creo que agua es esencial, ¿no? Lo que menos tenemos. Dame esto, que es súper guapo. Y dame esto. Y venga. Ahora ya sí. Vamos al lío. Tenemos el... Ozo, que lo voy a coger ya. Eso por ahí. Eso por ahí. Tenemos la granjita, que la podemos comprar también, porque era barata, ¿no? Queda el bosque. Eso por ahí. Vale, pues en principio te voy a coger más ladrillos, porque no tienes madera. El agua yo creo que vamos a poder ir tirando y piedra tengo bastante, así que ladrillos. Está claro que es el cuello de botella. Y luego dame esto y dame esto. ¿Qué necesitamos? Pues a ver, ciudadanos, tenemos. Necesitamos agricultura, agricultura y un poquito de residencial por tener variedad. Vamos a ver, agua. Agua, agua. Agua, ya tenemos bastante agua. Al círculo de esta carta se descartan todas las cartas y es una cantidad de comida igual a las cartas. Vale, eso es como el objeto. Vale, tenemos este que me la pela un poco. Dame más agua y dame más agua. Pero que de agua ya vamos a ir sobradísimos. Granjitas. La granjita. Opa, mogollón, las malditas granjas. Recibes esta carta, recibes 10 de comida. Y luego tenemos esta casita que no hace falta, puedo robar. Y necesitaría... Agricultura, agricultura residencial. Seguimos teniendo... Voy a comprar esto, pero no tengo todavía claro. No basta. Una más de comida. Una más de agua. Y luego tenemos esto... Que yo que sé, lo podemos poner, por ejemplo. Vale, ¿cuánto era la movida? 20. O sea, que el objetivo lo tenemos ya. Manzana eterna. A ver, esta no la quiero. Esta sí. Vamos. Luego tenemos... Otra de estas. Y granjas de momento no voy a poner más. Dos cartas en tu mano hasta el límite de cartas. La cantidad de calidad por fin. Venga, dame esto. Más granjas. Sí, venga, las cambiamos todas. A ver, comida yo no quiero más, pero agua sí un poquito más. Y ahora ya quiero residencial, residencial, residencial. Porque de momento la comida y eso paso de ella ahora mismo. Venga, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo, claro. A ver, ponemos una más de comida, vamos a poner una más de comida, venga. Espérate, no. Esto sigo sin poder combinarlo, ¿no? Yo no entiendo muy bien para qué sirve entonces esta movida. Otra carta específica, claro. Tiene que ser diferente, supongo, ¿no? Si no, no... Cámbiame esta. Cámbiame esta. Y esto es que... Tres cartas en penalizador, encima hasta siete cartas. Esto destruyo, venga, pues destruyo. Vamos a empezar a destruir casas de mierda. La carta es bárbara que ponte como... Muy difícil hacer que eligen etiqueta por tres. Cortas todas las cartas de tu mano sin penalización o... Cartas a descartar y recibes siete cartas. Cortas. Cortas. Cámbiame esto. Vale. Quiero que me des... Madera. Vale. Yo creo que ya con todo esto nos podemos pirar, ¿no? Vamos a hacer un poquito más de ciudadanos y tal. No puedo descartarme... Bueno, sí puedo hacer esta, ¿no? Lo primero que... Me des primero esto. Si tienes esta carta, a veces tengo cartas en la mano con la misma... Tendrás una nueva carta que es destruir edificio. Vale. Bueno, podemos comprar algo. Vamos a comprar esto. Y ya está, de momento. Dame. Dame. Y dame. Me sale esto. De piedra. Vale. Todas las cartas cambian su costa inicial de material de construcción a uno. Vale. Pero es que las que tengo son de uno ya. Vale. Yo creo que nos vamos a ir ya. Venga. Estoy seguro. Estoy segurísimo. O sea que a veces es difícil saber qué momento es el bueno para marcharse, ¿no? Venga. Recursos obtenidos. Si abandonas la misión ahora recibes un 50%. Esto se referirá a volver al imperio, ¿no? Recibes los 2.300. Claro. No me llevo esto, que es quitando un tanto por ciento. Y ahora vamos al siguiente. Y quiero este. Acantilados serenos. A ver. Al hacer clic en este artefacto recibes dos cartas de ayuda a etiqueta por tres. O, escarabajo misterioso, se escartan todas las cartas de tu mano y recibes una cantidad de lealtad igual a las cartas. O, este. Este, este, este. La manzana mola mucho, tío. Puedo comprar cosas ya del tirón, ¿eh? No tengo dinero. Vale. Pues no tenemos mucho residencial, así que residencial. Residencial agricultura, ¿no? Un poco así variado. Entonces vamos a empezar, por ejemplo, aquí. Por ahí. Y granjitas, ya del tirón. Se me da exactamente. Esto para compensar. Cámbiame esto. Esto recibo 5 de madera, pues cámbiame. Esta vez recibes, al hacer clic en esta carta, recibes hasta 7 cartas en la mano sin pasar turno. Pues dale. Dale, duro, dale, duro. Ah, venga, venga, venga. Buen progreso, buen progreso. Ladrillos, claramente. Espérate. Dame este y dame este. ¿Puedo comprar algo? ¿Puedo comprar este? Pues venga, cómpralo. No, este no lo quiero. Este. No, 50, nada. No, 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 no. No, no, no. No quiero tener casas más complejas, de momento. Como de comida vamos bien. De ladrillos ya empezamos a estar algo chunguillos. Venga, las vamos a poner igualmente. Vale, dame. Eso lo ponemos ahí. La cambiamos. De agua vamos bien. Necesitaría otras granjas. Todas las cartas de tu mano aumentan en más dos trabajadores sin aumentar la comida. Vale. Eso está guay cuando nos salgan muchas cartas de casita. Vamos a poner otro de estos. Y en principio... No puedo robar, ¿no? A ver, espérate. Antes de eso. ¿Podemos comprar algo? No podemos comprar nada, de momento. Esta, pero es que... No tenemos pasta. Pues volvemos a las mismas. Necesito residencial. Residencial agricultura. Necesito dinero, tío. Uf. Vamos, mojón. Nos acaba de salir. Vamos a poner, yo que sé, está aquí. A ver, dinero necesito, pero no tenemos. Ladrillos necesito, pero tampoco me ofreces. Comida de momento más o menos. Madera todavía tengo. Lealtad no me importa. Y el agua voy bien. Pues madera. Y aquí, yo que sé, dame esto y dame... Vale, venga. Unas casitas. Dame carta. Lo voy a poner, por ejemplo, en ese. Tienen que salir muchas cartas buenas. Es que si no me salen cartas buenas, no merece la pena. O sea, el peón este, tío, que es una gran carta. Tienes diez de comida. Pues dame diez de comida. No hay pa' acá, hasta el infinito. Vale. ¿Qué necesito? Es que necesito... Necesito... Ah, mira, ya tengo dinero. Pues espérate. Vamos a comprar este. Y este ya no tengo. El que necesito es el de los ladrillos. Voy a comprar este. El de los ladrillos. Es que es una mierda que te salgan aquí los que quieran, claro. Entonces tienes que ir teniendo cuidado con qué compras. Porque yo necesito el de los ladrillos. Porque me empiezo otra vez a quedar atrapado. Y no sé cómo en las otras partidas lo hice casi sin pensar. Pues necesito lo mismo. Residencial. Residencial. Y... ¿Qué minería tampoco es que necesite? Es la realidad de agricultura. No sé yo las que tengo... O sea, aparte de estas tres, sé que tengo algo más, ¿no? Pero, ¿cuáles son? Quiero saberlo. A ver, vamos a ir cambiando... No, esto no. Vamos a ir cambiando de vez en cuando por ladrillos. Ya que tengo, por ejemplo, madera de sobra. Uno de estos por uno de estos. Vale. A ver, agua, vamos bien. Necesito pasta. Básicamente, ahora mismo. La pasta para poder sacar... Vamos a comprar eso. No lo tenemos todavía, ¿eh? Es la movida. No lo tenemos, tío. No lo tenemos. ¿Y cómo se sacaba? Pero yo no me acuerdo. Ya se me mezclan las movidas de los días. Qué jugada. Vale. Este es muy bueno, tío. Pero voy a descartarlo todo, tío. Ahora, construcción. Es que tarda en salir. Vale. Pues es cuando llegas a cierta cantidad de ciudadanos, debe ser. Necesito construcción, construcción, agricultura. Venga, bosques a tu, tío. Una granjita. Sí, una granjita me viene bien. Incluso otro bosque más. Tampoco te digo yo que no. Venga, dame más. Tío, te he dicho construcción, ¿eh, amigo? No me estás dando nada. Esto no la quiero, tío. No quiero ninguna de estos. Si acaso algún bosque más, pero... No es que el suelo de otro día no se puede destruir. Pero no haya eso. El almacén está lleno. Si no, si comida vamos de sobra, desde luego. Voy a gastarla para poder pasar turno, básicamente. Construcción, tío. Que no me has dado nada de construcción. ¿Qué está pasando? Construcción, construcción... Me ha dado bosque este, pero no me ha dado de los otros. Ah, bueno, es que no tengo la carta, claro. No la he comprado. O sí. No, no. Sí. O no. No lo sé. No la tengo, tío. Construcción. Residencial. Agricultura para el agua, pero es que tampoco te creas tú que... Los dos trabajadores. Sí, sí, todo lo que tú quieras, pero yo todo esto no lo quiero. Venga, lo voy a descartar. Vamos a pasar turno. Descarto esto y esto. Bueno, espera, 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 espera. Que no me da cuenta que tenemos esta movida. Bueno, algo es algo. Algo es algo. Ahora ya por lo menos no tengo que descartarme de todo. Solo puedo descartar de uno. Pues venga. Descarto de... Descarto de esta. Un poquito más de agua. Y más bosques, pero es que yo no quiero más bosques. Voy a descartar. Hacer esta carta, se descartan todas las cartas y recibo la misma cantidad de cartas. Joder, con los bosques. Pero me quieres dar la movida esa. Bueno, es que no la tengo, tío. La movida es que no la... Está claro que no la tengo, tío. Pues sí, el juego está siendo muy mamón. Pero... Parece que no, ¿eh? Entonces no sé. Si no la puedo comprar... Ni la tengo, ni la puedo conseguir por ningún lado, ¿no? ¿Cómo la conseguía? Ya no lo sé. Vale, vale. Voy a seguir dando la construcción. A ver si me sale ya de una vez la de los ladrillos, tío. Pero es que no sé qué está pasando. Es que no sale hasta la siguiente. ¿El objetivo ya ha logrado? No, todavía no. Residencial, residencial, residencial. Vamos a darle un turno de solo a residencial. No se puede mejorar a novedades cartas. Eso ahí. Aquí. Tenemos ese. Me descarto de todo. Una regadera que no me sirve ahora para nada. ¡Se unieron! ¡Cómo mola! Ponen aquí casitas bajas para que no molesten. Se ha doclado una nueva carta. ¡Ahora sí! No. No sé qué está pasando con lo de la movida de la arena, tío. Me meto una casa, por ejemplo. Necesito ladrillos, tío. Estoy quedando atrapado con lo de los ladrillos. No sé qué está pasando. Hay algo que se me está escapando del juego y no sé lo que es. Pero el otro día no se me escapó. Tenemos agua de sobra, madera bastante. Es que necesito ladrillos principalmente. No hay ninguna recompensa. Hombre, es que antes que ninguna... Prefiero coger algo, ¿no? Por ejemplo, piedra. Metal. Heavy del metal. No quiero, no quiero. No quiero mejorar nada. No quiero más cosas, tío. Igual que esto. Es que esto tampoco lo quiero, tío. Lo que quiero es el creador de ladrillos. ¿Por qué no me sale? Lo voy a seguir intentando, pero... Minería... Residencial, tío. ¿Por qué no le da algo? Turcia es minería residencial. Hombre, una movida de piedra. Lo que le ha costado, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh? Vale. ¿Y qué? Eso ahí. De madera andamos bien. Vamos a poner un bosquecillo más por aquí. Yo qué sé. Por no descartar más. Espérate, podemos descartar esta, ¿no? No sé. Aquí tenemos otro de piedra. Es que me estoy quedando sin ladrillos. Pero, ¿por qué no me sale la del ladrillo? No entiendo nada. ¿Por qué tengo tan poco dinero? ¿Por qué estoy en menos 21? Si yo estoy construyendo mogollón de casas y las casas dan pasta, ¿no? Por los bosques, puede ser. No entiendo, tío. No entiendo. No entiendo nada. Con eso la construcción, tío. Ya está. Solo me salen bosques, tío. ¿Por qué no me sale lo de la movida de los ladrillos? Tío, o sea... ¿Qué es lo que me falta por elegir? No lo entiendo, tío. No lo tengo. ¿Por qué no lo tengo? No entiendo, no entiendo. No entiendo. Ahora, por ejemplo, otra vez me pasa lo mismo. O sea, ladrillos más uno. Sí, ladrillos más uno. Que no sé ni siquiera por qué tengo ladrillos más uno, porque no tengo ninguna fábrica de ladrillos. Hay algo que me da ladrillos y no sé lo que es. No sé si se sacaba lo de los ladrillos. Si yo antes lo he sacado, tío. Hasta que no llegue a 60 a lo mejor puede ser. Así que no tengo ni siquiera dinero. Nada, nada. Me voy. Me voy al siguiente esto. Lo que pasa es que me voy a quedar sin ladrillos y es una mierda. O sea, ya voy a morir otra vez. Yo, 2.577. Si yo quiero volver ahora... No entiendo lo de los ladrillos, no lo entiendo. No sé si es que tengo que llegar a cierto número de población o algo, pero hay algo que me está fallando. A ver, si me vuelvo ahora, me llevo 5.000 pavos. Pues estoy casi por volverme, ¿eh? Vamos a ver qué es esto. Es el acampamento de Puebla de Guadalajara. Dicen que algunos te van a ponerse a los otros. Contra dos trabajadores. Esto... 1.232. No hacer nada. 5 trabajadores y 59 de lealtas. Comida. No es que no puedo continuar porque no tengo ladrillos. No entiendo, no entiendo. De verdad que hay algo que me... Es que no sé. O sea, porque yo antes podía enseguida poner las minas de ladrillos y ahora ya no soy capaz. O sea, las dos partidas que llevo no he sido capaz en ninguna de las dos. Vamos a ver... Voy a comprarme alguna mierda de estas. Vale. Esto sirve para que venga gente importante. Para que venga gente importante. Pues hombre, en principio yo lo que quiero es volver otra vez a jugar. Porque sigo sin entender del todo las mecánicas. O sea, el otro día creí que había ya dominado el juego y me estoy dando cuenta de que no tengo ni puñetera idea. Vamos a ver. Aquí sí que puedo gastar puntitos y movidas, ¿no? Empiezo con pozo. Empiezo con esto. Yo quiero tirar para acá. Yo quiero esta movida que es la que me está impidiendo hacer cosas. Son 3.000 y para eso necesitaríamos... Tenemos que venir para acá y para acá y para acá. O yo puedo venir de aquí a aquí. Eso no me lo queda claro. Esto son 7.000 así que no puedo de todas maneras. Vamos a coger esta. Voy a coger esta. Empiezo la partida con esta de 50. No puedo. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no puedo? Ah, porque necesito esta, ¿no? Desde aquí para acá me deja entrar, ¿no? Vale, o sea que sí, sí, sí. No, 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 no. No quiero volver. No, no, no. Joder, estuvimos a punto de hacernos el asistente este. En la primera run y ahora no somos unos inútiles. Vamos a ver. Bueno, el mapa por lo menos ha cambiado. ¿Dos ciudades seguidas? No, no, no. Yo quiero tener eventos para poder sobrevivir porque si no me gasta mismo. Volación de 20. Muy bien. Se duplica pero la producción se mejora. No haces clic en esta... Todas las cartas cambian a construcción a uno. Pues venga, este me vale. Puedo comprar pero ya empiezo por lo menos con las buenas. Eso, quieras o no, ayuda mucho. Un día de comida. Vale, ya tendríamos que descartar. Ponla. Ahora sí que la destruimos ya en el futuro, no me sé. Vamos a poner... Ahí para mí. Vamos. Y nos da la granja. Vale. Comprame la granja. Ahora, que seguimos gastando ladrillos que es la movida. Vale, todo aquí abajo como no vamos a poder poner una mina de lo que sea eso porque no sé lo que es eso de hecho. Vamos ahí. Dame ladrillos, amigo, porque es que es lo que no consigo. De hecho es que te voy a comprar esto. No quiero comprar edificios de momento porque si no luego me empiezan a salir las movidas y no... La gente como edificio era hacer clic en etiqueta. Vale, vamos a ver. Residencial, agricultura, agricultura. Venga, empecemos a hacer la economía ya. Tengo que descartar obligatoriamente. ¿Qué más? Una granjita, vale. Otra granjita. Otra granjita. ¿Qué pasa? ¿Por qué no? No tenemos ciudadanos. Dame ciudadanos. Vale, y dame la granja. Vale, solo puedo guardar una. Vale, gastamos esa, sí que se la tengo aquí también. Más agua. Venga, más agua. A ver, espérate, vamos a ver si podemos comprar algo. Vamos a comprar esto, pero es que esto no lo quiero. O sea, no, no. Residencial, residencial y residencial, de momento. La cambias. Estas siete cartas. Quiero. Vamos, mira, vamos a hacer esto, que nos salgan siete cartas y ahora usamos esta. Ahí está. Nos damos gollón de ciudadanos. Solamente tenemos esta mala. Ladrillos no me das, pues dame de dinero. Venga, yo que sé, vamos a coger ya este y este. A lo mejor tengo que comprar esta para llegar a la de los ladrillos. por eso no vamos a comprar. La plataforma, no, porque es muy cara. se pueden cambiar ya no, vamos a seguir construyendo. Vale, nos das esta, muy bien. La compra, ven. Perfecto. El bosque, bosque de momento no lo quiero. y aquí, pues yo creo que te voy a tirar al agua, ¿eh? el dinero de momento tengo. Comida buena. Y dame esta. Esto se me olvida, es que tampoco es que tengamos cosas muy caras. Mira, ya nos ha salido. Ahora nos ha salido ¿por qué tan pronto? Y antes no. Porque esto va un poco al azar o cómo va la movida. Debe ir al azar, digo yo. No la puedo comprar del tirón, ¿no? Bueno, ya me están poniendo otra. Dios, quítame esta mierda, tío. Yo quiero coger la otra. Voy a cogerte esta que es la más barata, básicamente. Esto es lo que yo quiero. Coño, me ha costado conseguirla. Y el resto, el resto nada. Luego te lo comes con patatas fritas. Vamos ahí. Ahora sí hemos bajado el coste. Se me olvida usar esa mierda. Eso por ahí. Y me vas a dar. A ver, ladrillos en principio voy a empezar a conseguir. Agua tengo, lealtad tengo. Piedra. Piedra y jai. Vale, tenemos un mogollón de cosas para comprar y de momento no quiero comprar nada. Voy a construir sobre el suelo u otro pilar plataforma de piedra. Esto no le veo yo la utilidad, no entiendo la utilidad de esto. Ahora que te quiero decir, o sea, ¿para qué me sirve? Pues si esto quito un espacio para poner un espacio, ¿no? O sea, no entiendo yo muy bien el por qué. Vamos empezando a comer mucha comidita. A ver, dame lo de las otras. ¿Por qué no me das de las otras? Trazo de las cartas sin penalización. Venga. A ver, quiero construcción, por favor. Por favor. Quiero residencial y quiero agricultura. ¿Por qué solo me salen de estas, tío? Que no quiero de estas, tío, que quiero de las otras, de las que se apilan. Esto sí lo quiero. Vamos a poner... Cuidado que no tenemos mucho espacio ya, ¿eh? Voy a tener que empezar a pensar en destruir cosas. Vale, aquí una granjita no vendría nada mal, pero es que tampoco tengo mucho más espacio ya. No tengo mucho más espacio ya. Aquí no me está gustando la bill, por lo de que a mí me gusta también tenerla de destruir. Por ejemplo, pues no me viene bien lo que tengo. Voy a descartar de ambas, tío. ¡Hombre! ¡Por fin! Tantos trabajadores sin aumentar la comida. No quiero más ladrillos. Pues venga, dame esto, que yo lo que quiero es que me hagas esto. y luego este es más de lo mismo. Voy a descartar también. por tres, por tres, nada, no, no, no hay opciones. Es que ya no puedo extraer más Que es la movida Así que Ni tampoco puedo poner más granjas Si pongo granjas Es para renunciar a la piedra Entonces Está la cosa complicada No sé yo cómo lo hice la otra vez Será porque al mes Salieron mejores artefactos O algo de eso No sé cuánto era Población de 20 Ya lo hemos hecho Voy a continuar Porque tengo ladrillos Que es lo más difícil Ahora mismo Este artefacto es una mierda Así que Sí, sí Pues es más difícil El juego de lo que me pensaba O sea, de hecho Lo que me está demostrando Es que la otra La otra RAM primera Que hicimos Fue Mucha suerte O sea, tuvimos muchísima suerte En cómo nos iban saliendo Los edificios Y todas las cosas Muchas gracias a todos Por vernos Ya sea en Twitch O en Youtube En diferido O en directo En cualquier media A vuestro alcance De verdad que Gracias por estar ahí Gracias por existir Y gracias por el apoyo Sea el que sea Y de verdad que os quiero mogollón Que os deseo todo lo mejor Durante esta semana que entra Que os pasen muchas cosas buenas Seáis muy felices Que os toque la lotería Y nada Que si queréis Aquí seguiremos otro día Para continuar Con el arte colectivo Que nos une a todos El octavo arte Los videojuegos Muchas gracias a todos Y hasta luego El arte colectivo Jugar El octavo arte El arte Él es Es En la felicidad En la felicidad